La mayoría de los centroamericanos que buscaban asilo en Estados Unidos regresaron a su lugar de origen, por lo que menos del 50% están acudiendo a la cita en la Corte Virtual de Laredo, Texas. Quienes permanecen en Nuevo Laredo, Tamaulipas son los aspirantes provenientes de Venezuela, Cuba y África. Por ello, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos colocó carpas e improvisó módulos en las instalaciones del Puente Internacional para que los migrantes tengan la oportunidad de explicar el motivo de su asilo. El procedimiento se encuentra protegido legalmente y forma parte de las alternativas para atender la demanda que se presenta por parte de migrantes varados del lado mexicano desde hace meses.